Yandir, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Estás estrenando un nuevo álbum musical titulado Volar. Contanos de qué se trata. ¿Qué tal, Elmer? Gracias por la entrevista, gracias por el espacio siempre. Bueno, volar es literalmente un vuelo, ¿no? Quiero ser la esencia que te fluye. Más allá de un vuelo musical hacia otra geografía musical, ¿no? Que he querido explorar durante este disco, tanto del aspecto compositivo como del aspecto de producción y del aspecto también de las letras de mi canción. Es un inevitable vuelo hacia otras geografías musicales que he querido presentarle a la gente y que la gente sepa que también escribo otro tipo de cosas. Quiero que tu boca no me olvide, quiero ser tu comunión. Compongo otro tipo de canciones y que soy un cantautor mucho más extenso de lo que muchos pueden creer. Sos autor precisamente de canciones emblemáticas, incluso de un álbum completo que dedicaste a las víctimas de la represión de abril de 2018 en Nicaragua. ¿Cómo ha sido este proceso de producir, de pasar de música, de contenido social a cantarle al amor? Bueno, yo siempre he dicho que todas las canciones, todas mis canciones son de amor. Eran la patria pensante, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó. Independientemente de la temática social, yo creo que el primer disco, Héroes de Abril, es un disco en el que obviamente muchas de las canciones pueden interpretarse como políticas o de coyuntura, de contenido social. Pero los temas de ese disco, de esas canciones, están vistas desde el amor. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Creo que ese ha sido el principal motor de todas mis canciones, el amor. Y si lo vemos desde el punto de vista de canciones meramente de amor romántico, ¿no? Pues varias de estas canciones de este nuevo disco fueron creadas incluso antes de las canciones de Abril, ¿no? Bueno, Mariposa yo la escribí cuando tenía 19 años, o sea, hace 9 años, y son canciones que escribí antes y que no me había atrevido a compartir. Y pues ahora, pues, pude hacerle una producción acorde a lo que quería que sonara, ¿no? Y poderla compartir con las demás personas, ¿no? Bueno, ¿qué desafíos te ha implicado producir este nuevo álbum en el exilio fuera de tu patria? Y también en un año de pandemia. Muchísimos. Es todos los puntos que has dicho, ¿no? En primer lugar, el exilio que obviamente es una gran limitación, ¿no? Tanto en el aspecto migratorio como tal, como económico, ¿no? El hecho de estar en otro país, empezar a conocer gente, poder rodearte de la gente adecuada para hacer una producción musical como la que hicimos, con grandísimos músicos de Guatemala y de Nicaragua. Pero también, ¿no? Por otro lado, poder conseguir el financiamiento para este disco, ¿no? Este disco fue financiado gracias a todas las personas que han donado para que se pueda hacer este proyecto. Muchas personas donaron dinero. Yo hice una recaudación, ¿no? Para el disco. Que empezó primero en mi página personal de Facebook. Y después se fue extendiendo hasta el punto que se hizo un programa muy especial en Café con Voz. donde se logró reunir más de la mitad del presupuesto que necesitábamos para poder financiar el disco. Así que, bueno, ha sido un reto enorme poder gestionar, poder ser tu propio productor ejecutivo, ¿no? De tus proyectos y más de un año de pandemia, donde, pues, ha sido muy difícil para el gremio de la música, ¿no? Hemos sido muy golpeados. Llevamos en Guatemala casi diez meses sin trabajar, ¿no? Sin poder salir a tocar, que es de lo que vivimos, ¿no? Y fue muy difícil. Pero en 2021 yo dije, si no me pongo a hacer este disco ahorita, no lo voy a lograr. Entonces, nos pusimos con Sergio Cepeda, con Pepo Mesa, que son los dos productores del disco. Con varios músicos de Guatemala. Sergey Walter, Roberto Estrada, Selvin Lope, Antonio Darce, Meli Donis. A grabar este disco, pues, que creo que quedó a nivel de producción y de composición. Es un salto de calidad en mi trabajo, ¿no? Y me siento muy satisfecho, muy orgulloso del trabajo que quedó. ¿Hay alguna canción de este disco que para vos represente como la esencia o el alma de lo que has querido transmitir en este, tu nuevo proyecto? Sí, yo creo que la canción más bonita del disco se llama Quiero. Es la canción que le gusta a todo el mundo. Que a propósito también sacaste un videoclip. Exactamente. Entonces, esa es la canción que le gusta a todo el mundo. Pero yo creo que la canción que mejor representa, me representa a mí en el disco y representa lo que yo busco de este proyecto, es una canción que se llama Libre. Yo creo que es la canción en aspecto compositivo y de producción. Tiene un arreglo bastante sencillo de piano del maestro Roberto Estrada. Pero yo creo que es la canción que mejor representa el concepto y lo que yo quiero transmitir y lo que yo quiero ser, ¿no? Por medio de este proyecto se llama Libre. Es una canción que habla sobre la libertad en todos los puntos de vista, ¿no? El aspecto de echar a volar, de que nadie pueda decirte que no puedes ser libre y que no puedes ser lo que sos y hacer lo que haces. Este álbum musical también proyecta tu versatilidad como músico, como compositor. ¿Cómo ha sido para vos explorar nuevos ritmos, como el flamenco, por ejemplo? Fíjate que el productor de este disco es un grandísimo guitarista de Guatemala y su línea más interesante, su línea más importante es el flamenco, ¿no? Bueno, esta canción originalmente, que se llama Clochar, que es la historia de un indigente de mi pueblo, San Rafael del Norte, en primera instancia era una canción que iba a ser grabada en un ritmo que se llama Songo, que es un ritmo caribeño, igual siempre movido, pero iba a ser en ese ritmo. Pero me puse a pensar yo, bueno, tengo al mejor guitarrista flamenco de Guatemala, voy a aprovechar esto, porque Sergio hace un arreglo flamenco para esta canción. Y al percusionista que se llama Antonio Arce, que es de León, pero vive acá en Guatemala, le pedí que hiciera obviamente la base de la rumba flamenca, pero también que le pusiera motivos latinos, ¿no? Por eso se escuchan unas congas, por eso se escuchan unas claves, y otros sonidos latinos que le quisimos poner, y fue una fusión, ¿no? Entre lo que iba a ser originalmente, que era un ritmo caribeño, ¿no? Con una rumba flamenca, que a pesar de que es un ritmo bien alegre, la canción es una historia bien triste, ¿no? Si ya ponemos mente a la letra, es la historia de un indigente que su familia abandonó en San Rafael del Norte, y él empezó a deambular por mi pueblo durante muchísimos años, ¿no? Ahora está en un asilo de anciano, Ventura se llama, y pues yo quise recopilar su historia en esa canción, y salió esa canción, que a mí me gusta mucho como quedó en el disco, que se llama Clochard. Bueno, hablemos de tu gira, ¿dónde te vas a presentar? ¿Y cuándo? La gira inicia el 16 de abril en Amsterdam, ese es el primer concierto. El 23 de abril es en Ginebra, Suiza. El 30 de abril, perdón, el 28 de abril es en Londres. El 30 de abril en Sevilla. El 7 de junio es en Madrid. Sí, probablemente el 14 de junio sea en Barcelona o en Hamburgo. Todavía estamos viendo cuál de los dos, para acomodar la fecha, porque todavía no me habían confirmado. El 7 de mayo en Madrid. El 14 de mayo en Madrid o Hamburgo. El 21 de mayo en Berlín. El 28 de mayo en Zaragoza. El 4 de junio en Copenhague. Y de ahí pues tengo algunas fechas que tengo por confirmar en algunas otras ciudades. Está París, está Barcelona, está Hamburgo, probablemente Bélgica, Finlandia. Entonces estoy viendo todavía si podemos confirmar esas fechas para alargar la gira hasta julio. Esa es la idea. Y para quienes quieran escuchar tu nueva propuesta musical, ¿dónde pueden encontrarla? Bueno, el disco está disponible en todas las plataformas de música digital. Ya sea Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, Line, Pandora. Todas las plataformas de música digital, Shazam, que están disponibles, ¿no? El disco tiene 10 canciones. La mayoría son canciones de amor. Y pues tengo dos canciones de contexto social que son Libre y Clochard, que para mí son de las mejores canciones de este disco. Y pues nada, los invito a escucharlo. Es un trabajo excepcional de muchos músicos, de mucha gente implicada. Ha sido una labor grande de un año, sin parar, ¿no? De estar produciendo el disco. Y pues nada, los invito a escucharlo. Espero que les guste esta nueva propuesta musical. Por supuesto que voy a seguir haciendo canciones de contexto social, siempre que mi corazoncito lo aguante, ¿no? Porque a veces es difícil, es difícil, ¿no? Embarcarse a hacer este tipo de canciones. No es así por así, ¿no? Estamos en abril, Yandir. A víspera del cuarto aniversario de la rebelión cívica que inspiró tu canción y tu álbum, tu primer disco, Héroes de Abril. Que se ha vuelto también un himno de protesta. ¿Cómo te sentís estando fuera de tu patria, en el exilio, en un mes como abril? Es complicado, ¿no? Es complicado porque, obviamente, a todos los que estuvimos íntimamente implicados en la rebelión de abril, mucho más a los estudiantes. Yo como estudiante tuve que dejar mi carrera, me expulsaron de la universidad, otras personas con situaciones muy similares, otras personas encarceladas, otras personas muertas. Pues, obviamente, que abril es inevitable no pensar y no sentir de nuevo, ¿no? Todas las cosas que vivimos durante esos meses en Nicaragua, ¿no? Yo tengo la esperanza de que en algún momento esa semilla que quedó sembrada en la sociedad nicaragüense en algún momento germine y de los frutos que todos hemos esperado, ¿no? Que no se pudieron dar por equivo y emotivo, por tantas razones, ¿no? Que ahorita ya ni siquiera vale la pena mencionar. Pero yo espero que en algún momento se retome, ¿no? De la mejor manera posible, pues, la lucha de abril, ¿no? Yo creo que tanto sacrificio y tantas personas, tantas víctimas, tanto asesinados, encarcelados, exiliados, debemos ser un motor, una fuerza para que esa semilla realmente de los frutos que esperamos que diera, ¿no? ¡Gracias!